hoy voy a preparar el pollo en muslos con elote y calabaza miren voy a usar cuatro muslos de pollo los voy a sazonar con ajo en polvo pimienta y sal y la salsa que les voy a poner voy a usar cuatro tomates o jitomates que los voy a poner a cocer les voy a poner bueno la calabaza y le voy a poner unos chiles serranos la mitad de un chile campana verde y la mitad de uno rojo a la salsa que voy a hacer le voy a poner bueno la sal la sal al gusto una pizca de orégano y unas 15 pimientas tres dientes de ajo y ya cuando se esté cocinando le voy a poner unas dos hojas de laurel bueno y el aceite van a ser unas tres cucharadas de aceite también como un cuarto de cebolla bueno ahí les voy a ir mostrando el elote miren es una lata de 15.25 onzas bueno miren algo a las piezas de pollo las vamos a sazonar vamos a poner el ajo y ponerle por dentro también bien por el otro lado también así lo mismo con las otras también le puse pimienta por dentro y la sal le voy a poner unas dos o tres cucharadas de aceite bueno vamos a sellar el pollo nada más le voy a poner a cocer también los cuatro tomates y Bueno, miren, lo sube 3 minutos a fuego mediano. Ahora lo voy a bocear por el otro lado, mismo tiempo. Bueno, ya lo voy a retirar 3 minutos de cada lado. Bueno, miren, voy a cambiar de sartén. Voy a usar el mismo aceite. Y aquí voy a poner todo lo demás. A temperatura bajita. Voy a poner la semolla. Los chiles serranos, como estaban grandes, los corté en 4. 4 pulitas. El chile de campana. El rojo, campana. Este lo corté así, así como venía chile, lo corté a lo ancho. Y voy a poner la calabaza también. Y voy a poner la salsa. Y voy a poner la salsa. Bueno, vamos a licuar los tomates y también lo vamos a colar al ratito. Le pongo los 3 dientes de ajo. Las 15 pimientas y una pizca de orégano. También se gusta ponerle comino. Le voy a poner una media cucharita de sal y al ratito probamos a ver cómo está. Y le voy a poner el agua de los limos tomates. Y le voy a poner el agua de los limos tomates. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, entonces le voy a poner aquí los pedacos de pollo. Tudo la temperatura. Y lo voy a tener aquí tampado como por unos 40 minutos. Hay que probar de sal también. Y en unos 40 minutos más lo chequeamos. Bueno, pero antes de taparlo vamos a ponerle las hojitas de laurel. Ya está hirviendo y le vamos a bajar la temperatura a lo más bajito. Lo voy a destapar. Tiene ahorita como unos 15 minutos para que se vaya, para que se reduja un poco el líquido. A la licuadora, cuando puse los tomates, le puse dos tazas del agua. Del agua de los tomates. Y bueno, pues miren, aquí está. Ya quedó listo. Muchas gracias por mirar el video. Si gustan, compartir la receta. Suscribirse. Es gratis. Gracias. ¡Gracias!